Se siente desde lo lejos un galopar, el fundador del partido llegando a estar. Para asomarse a la causa que justifica la lucha, el general caballero llegando a estar. Jóvenes colorados por convicción, que de niños ancianos luchando es tal. Para que no caigan nunca del mástil donde planean, cien años de un gran partido de tradición. El pueblo sabe que en tiempos de decisión, defendiendo ideales de colorados, es un orgullo de esperación. Ponderas que nos regalan a decidar, y la juventud de frente y pegando, es el culo perro para tradición. Con jóvenes colorados por convicción, mujeres y niños ancianos luchando es tal. Para que no caigan nunca del mástil donde planean, cien años de un gran partido de tradición. El pueblo sabe que en tiempos de decisión, defendiendo ideales de colorados, es un orgullo de esperación. Ponderas que nos regalan a decidir, y la juventud de frente y pegando, es el culo perro para tradición. Ponderas que nos regalan a decidir, y la juventud de frente y pegando, es el culo perro para tradición. Ponderas que nos regalan a decidir, y la juventud de frente y pegando, es el culo perro para tradición.